Hola muy buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo de esta semanita pues te voy a enseñar a hacer otra pequeña mejora para nuestra Ender 3 ya sé que a lo mejor últimamente estoy haciendo muchas mejoras para la Ender 3, pero ya sabes que yo tengo una y que la estoy preparando para imprimir filamentos técnicos como el ABS entonces bueno pues entre eso y entre que hay otra gente, amigos y tal, que me estaban pidiendo esta mejora para digamos incluir un sensor de filamento en nuestra Ender 3 pues he dicho, oye, ¿por qué no lo grabo y lo subo digamos a mi canal de YouTube? así que nada, si tú también quieres mejorar tu Ender 3 y poner un final de filamento en tu impresora para que ésta separe o te avise cada vez que se quede sin filamento pues nada, quédate hasta el final y dicho esto, pues dentro vídeo y bueno antes de empezar ya sabéis que un like, un comentario se agradece uno ya sabéis que antes de comenzar pues un like, un comentario, se agradece muchísimo suscribiros, no estáis, activad la campanita y recordad seguirme en Instagram que es porque muchas veces subo contenido que a lo mejor no subo en YouTube o que en Instagram subo pues mucho más antes que en YouTube, ¿vale? y como siempre digo pues todos los enlaces de compra, todos los enlaces de Thingiverse los dejo en la descripción de este vídeo para que tú también vayas allí a descargarlos, a comprar y todo, ¿vale? así que nada, ahora sí que sí, vamos a dar paso al vídeo de esta mejora para la Ender 3 que es instalar un sensor de filamento, digamos pues nada, para que nos avise cada vez que la impresora se queda sin filamento pues ésta separe para que nosotros carguemos y siga imprimiendo y bueno para esta mejora se puede utilizar usando el pin 29 que está libre de nuestra placa digamos de la Ender 3 o también se puede usar usando el pin 27 que es el que se usa para el altavoz, ¿vale? lo que no usa el pin 27 es que no vamos a tener que soldar nada en nuestra placa controladora por lo que va a ser mucho más fácil de instalar y lo malo es que el pin 27 al ser usado por el altavoz pues lógicamente nos vamos a quedar digamos sin el típico ruido que hacen las teclas a ser pulsadas y tampoco la impresora nos va a avisar de forma acústica cada vez que la impresora se quede sin filamento pero creo que bueno es un poco un mal menor, ¿no? al fin y al cabo yo prefiero que la instalación sea más fácil simplemente pues bueno que la impresora me avise acústicamente ¿no? porque al fin y al cabo a mí eso tampoco me importa porque como yo tengo la impresora aquí dentro de casa pues imagínate que a lo mejor se queda sin filamento a las 3 de la mañana y la impresora se pondría a pitar, ¿vale? de esta forma no se pita, simplemente se para y listo vale para los que queréis usar el pin 29 pues aquí os estaré dejando diferentes fotos con las diferentes versiones de placas controladoras que realiza Krality, ¿vale? y nada y simplemente pues tendréis que soldar un conector Dupont en el pin 29 como ya he dicho y si disponemos de la placa controladora versión 1.1.2 de Krality no tendremos que soldar nada ya que esta placa viene preparada ya con un conector por lo que para realizar este tutorial podremos usar el pin 27 o el 29 tan solo tendremos que especificar el pin correcto en el archivo de Marlin que veremos más adelante y nada pues como ya he dicho yo voy a usar el pin 27 porque a paso de estar aquí soldando ya que si no somos muy manitas, ¿vale? pues la podríamos estar liando, ¿vale? porque es un pin muy pequeño así que nada, yo voy a usar el pin 27 con el adaptador que es mucho más fácil para usar el pin 27 tendremos que comprar un pequeño adaptador que estarás viendo en pantalla el cual ya está preparado para el conector del cable que viene de la pantalla y esta a su vez a la placa y de este nos sale otro 3 pines que son GND, 5 voltios y DATA por otro lado, también necesitarás un final de carrera para realizar el sensor como el que estarás viendo en pantalla pero para este tipo necesitarás descargar e imprimir algún diseño de The Thingiverse o como es mi caso y que también, que de hecho simplificará mucho más el proceso es comprar y utilizar uno totalmente hecho como el que estás viendo en pantalla así que como yo voy a usar este tipo pues voy a descargar e imprimir este archivo de The Thingiverse el cual se utilizará como soporte del sensor así que nada, vamos a descargarlo a laminarlo con curla con cura, perdón y a imprimirlo también es muy importante el tema del conexionado por lo que bueno aquí os dejo esta pequeña foto para que veáis los diferentes conectores que tiene digamos el sensor para que sepáis donde va a los 5 voltios donde va a la masa y donde va digamos el cable de datos perfecto y con todo esto pues vamos a descargar el software necesario que para eso vamos a ir a la página de TH3D que está en el enlace en la descripción del vídeo ya sabéis y lo bueno de este Arduino es que ya viene modificado con todas las librerías necesarias por lo que es el que usaremos para luego cargar Marlin Barla así que simplemente tendríamos que ir a la página como digo de TH3D y aquí a descargar la última versión del firmware vale también tendremos que ir a la página de digamos de Marlin a la zona de descargas y descargar la versión 1.1 vale yo recomiendo esta porque en cuanto bajemos la 2.0 en adelante o incluso a partir de la 1.1.9 pues ya nos va a dar muchos problemas ya que la placa de la Ender 3 pues no tiene mucha memoria y a la mínima pues se queda sin memoria y no podemos cargar Marlin así que nos va a dar muchos problemas ya yo os recomiendo como digo pues la versión esta que es la 1.1.9 también es muy importante que el volvader de nuestra impresora esté desbloqueado vale así que si tu impresora no tiene esto desbloqueado aquí te dejo una pestañita para que vayas al vídeo en cuestión vale pues ahora vamos a la carpeta donde nos hemos descargado los archivos y vamos a descomprimir los dos zip vale que son el de Marlin y el del software TH3D así que nada vamos a esperar aquí alguna vez descargado pues vamos a Marlin otra vez a Marlin a ejemplos de configuración ahora nos iremos a la carpeta de KITALITY en D3 y copiamos todo vale y lo pegamos en la raíz de la carpeta Marlin seguramente nos pide digamos reemplazar y le decimos que sí ahora para configurar el pin que vamos a usar para el sensor de filamento pues nos vamos a ir al archivo pins melphi creality vale así que lo abrimos yo en mi caso lo abro con el sublime text pero bueno lo podéis abrir con el notepad o cualquier digamos editor de texto plano vale y aquí en esta línea donde estáis viendo pondremos en nuestro caso el 27 si vamos a usar el pin 29 pues pondríamos el 29 como yo como ya he dicho en el tutorial voy a usar el 27 pues uso este vale ahora sí que sí nos vamos a la otra vez a la carpeta donde hemos descargado a la carpeta de digamos Windows Arduino y ejecutamos el archivo arduino.exe vale que este es el arduino modificado de digamos de la página de TH3D vale aquí tenemos que darle a permitir acceso y ahora simplemente tenemos que dar archivo abrir y seleccionar el archivo marlin.ino de digamos la carpeta que nos hemos descargado de marlin perfecto pues una vez abierto ya podemos abrir perdón cerrar la primera ventana y quedarnos con esta vale aquí simplemente vamos a ir al archivo de configuración punto h y vamos a buscar el digamos la línea que se llama filament run out vale y la vamos a descomentar que simplemente pues es quitando las dos barras vale y listo vale ahora vamos otra vez a buscar y esta vez vamos a buscar a newsletter a newsletter park igual que antes pues descomentamos con digamos quitando simplemente pues las barras ya podríamos guardar este archivo con control s y nos vamos a configuración avanzada en este caso vamos a buscar digamos la línea que pone advance pause vale así que nada vamos a buscarla igual que antes pues simplemente descomentamos y ya por último vamos a buscar la línea digamos de lenguaje pero bueno perdón que esto no está aquí sino que está digamos en el archivo de configuración y ya que como estaba diciendo pues vamos a poner la impresora digamos en español que simplemente tenemos que buscar la línea que pone lcd language vale y poner es de espacio y aprovechando a cambiar el nombre de nuestra digamos de nuestra máquina vale y para que salga por ejemplo pues nuestro nick o lo que sea yo en mi caso pues voy a poner mi página web que es dorku.com y así digamos pues en el menú de nuestra impresora pues saldrá pues el nombre que pongamos vale ahora ya así que sí listo esto vamos a ir a herramientas y vamos a seleccionar la placa de sanguíno sanguíno 1884p el haz mega que tiene que estar marcado el nuevo que hay y el como vamos a verificar los que tenemos en mi caso solamente tengo el comp 1 pero ahora cuando digamos y me conecte la impresora al ordenador por usb me saldrá otro vale por lo que tendremos que seleccionar pues el comp correspondiente vale pues como ya estoy viendo en mi caso eso es el comp save así que nada lo selecciono y ya sí que sí pues listo listo esto pues podemos darle aquí a subir este proceso tengo que decir que sí que tardará a lo mejor unos minutillos pero bueno no pasa nada pero pues es posible que al finalizar pues nos dé este error o nos dé otro digamos que puede poner que no hay memoria suficiente vale y el problema de esto es que la placa de la ender 3 pues tiene muy poca capacidad por lo que vamos a ir al archivo de configuración avanzada y vamos a buscar el comando o la línea mejor dicho arc support vale que esto simplemente se usa para digamos las impresoras cnc y para las impresoras láser y como en nuestro caso no es una máquina de estas pues lo vamos a descomentar y con esto pues sí que sí ganaremos bastante digamos espacio por lo que ya podremos subir sin ningún problema pues nuestro marlin a nuestra placa controladora de la ender 3 y bueno como voy a estar viendo pues el marlin está cargándose en nuestra placa controladora y nada esto tardará unos minutillos esto tarda muy poquito así que nada aquí como estoy viendo pues el firmware se ha subido digamos pues correctamente a nuestra impresora desde una vez cargado marlin nuestra impresora se reiniciará y ya simplemente pues nos quedará conectar esta adaptadora a la placa y esta a su vez pues el cable que viene del sensor de filamento y ya simplemente pues verificaremos que por lo menos le llega corriente de 5 voltios gracias al led de color azul vale y nada pues ya todo listo encendemos nuestra impresora como ya estoy viendo marlin 1.1.9 y bueno pues ya estáis viendo que aquí aparece el nombre que le hemos puesto que es dorku.com y nada ya también estáis viendo pues que el menú está en español y bueno nada simplemente la única diferencia es que tenemos digamos una opción para cambiar filamento vale y dentro de esta opción de cambiar filamento pues para precalentar en play precalentar pues abs vale todo lo demás pues es igual lo único pues eso ya digo que la opción que tenemos como extra gracias al marlin y al sensor es pues la opción de cambiar filamento y bueno pues ahora vamos a hacer una prueba para ver si el sensor funciona al 100% vale y nada pues ya estáis viendo que aquí está imprimiendo la impresora aunque bueno no tiene filamento simplemente lo tengo puesto aquí en el sensor vale en el sensor de filamento pues ya estoy viendo que tengo aquí un trocito que simplemente pues para engañarle chiquito esto pues realmente es como si el filamento se hubiera terminado y como estáis viendo pues la impresora para y aquí nos indica la impresora que está esperando para digamos expulsar el filamento vale porque siempre se le queda pues un poquito de en el interior y nada pues he hecho esto pues simplemente tendríamos que introducir el nuevo filamento y darle a ok vale por lo que como estamos como estamos viendo pues digamos el sensor funciona perfectamente vale lo único malo bueno que ya estoy viendo que no ha pitado en ningún momento y es que estamos usando pues el pin 29 que es el que digamos se usaba para el altavoz bueno bueno pues nada este ha sido el vídeo de esta semanita de cómo mejorar tu ender 3 para poner un sensor de filamento y que ésta se pare cada vez que el filamento se acabe vale la verdad que es un vídeo que bueno es bastante simple pero al fin y al cabo también es una mejora realmente útil que le podemos agregar a nuestra impresora ender 3 vale es verdad que a lo mejor la placa de la ender 3 después se queda un poco escasa porque es muy limitada pero bueno creo que ponerle un sensor de filamento si haces impresiones a lo mejor grandes y siempre tienes a lo mejor ese miedo de que oye me queda poco filamento no sé si me da o no me da pues voy a eso agregas un sensor de filamento saca el filamento separa la impresora y listo vale así que nada y bueno ya sabes que puede usar el pin 27 o el pin 29 yo en mi caso he querido usar digamos el pin del del altavoz me da igual el altavoz la verdad no es algo que yo vaya a usar el tema del altavoz del viper pues me da un poquito igual así que nada si quieres tú usar otro pin pues puedes usarlo vale yo recomiendo este porque al fin y al cabo es el más simple no hay que estar soldando nada así que nada ya sabes que un like un comentario se agradece muchísimo si os suscribíos no estáis activa la campanita y recordar la creación de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es porque muchas veces subo contenido extra que no subo en youtube o que a lo mejor en instagram subo pues con más ante la lección que en youtube así que nada ahora sí que si dicho esto pues nos vemos en el próximo vídeo un saludito y bye bye hasta luego